Ojo porque tientan a una de las estrellas del Barça Guerra entre Xavi y Simeone Y el Real Madrid va con todo a por este futbolista ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos familia PostUnited Y bienvenidos a un nuevo PostNews Arrancamos el PostNews de hoy con la información del FC Barcelona Que se enfrenta al Atlético de Madrid este fin de semana En uno de los partidazos de la jornada Xavi Hernández ha dado la convocatoria del equipo azulgrana En la que, ojo, novedad muy importante Ha entrado Ousmane Dembélé Después de todo lo sucedido con el francés Finalmente sí estará en la convocatoria De hecho Xavi Hernández ha hablado sobre el jugador Las palabras de Xavi sobre la situación de Dembélé Han sido las siguientes Hemos decidido que forme parte de la plantilla No podemos pegarnos un tiro en el pie Nos puede ayudar, lo utilizaremos cuando lo vea conveniente Entiendo que el aficionado culé Este dolido con el jugador Pese al entendimiento de Xavi Al aficionado considera que Dembélé puede ayudar al equipo Y por eso quiere meterlo en dinámica Por lo tanto Dembélé va con el Barça Y dentro del propio partido ha habido una guerra de declaraciones en sala de prensa Entre el Cholo Simeone y Xavi Hernández Decía el entrenador del Atlético En 2016 Xavi dijo que el fútbol del Atlético no era para los equipos grandes Ahora tendrá la posibilidad con los fichajes De hacer lo que busca A esto Xavi Hernández respondía No creo que el entorno Barça entendiera la forma de jugar del Atlético La gente no entendería que nos encerráramos los 11 atrás Habría mucha crítica Cruce de declaraciones entre Xavi Hernández y el Cholo Simeone antes del partido Un Cholo Simeone que ya ha dado a conocer la convocatoria del Atlético de Madrid Para ese duelo frente al FC Barcelona Convocatoria en la que causan baja Griezmann, Condogbia y Llorente Y ya que estamos hablando del próximo partido entre Barça y Atlético de Madrid En el quiz de este post news os preguntamos Cómo quedó el partido entre estos dos equipos Que se jugó en el Camp Nou en la última jornada De la temporada 13-14 esa Donde finalmente el equipo del Cholo Simeone Terminó levantando el trofeo de Liga 6 Dejad la respuesta en comentarios Y al final del vídeo os daremos la solución También en el club azulgrana información importante Porque va a retomar las negociaciones para la renovación de Gaby Yaraujo Son negociaciones prioritarias Lo va a llevar a cabo en los próximos días Mientras que con Sergi Roberto Aún tendrá más paciencia para la renovación La preocupación especialmente en Camp Barça Está puesta sobre Araujo Porque el futbolista ha sido tentado por varios clubes de la Premier League Y especialmente detrás de él Andaría el Chelsea Y eso preocupa al Barça El conjunto londinense ya habría hecho un acercamiento con el futbolista Para intentar firmarlo este verano Con una oferta potente Y que se convierta en el sustituto de Rudiger Si es que el central finalmente no renueva con el Chelsea Y antes de cerrar el apartado Barça Os recuerdo que tenéis un súper sorteo En la cuenta de Instagram de Post United Con Aubameyang Podéis haceros con su camiseta firmada Así que hice el Instagram de Post United Y oye, participad Que al final os toca Venga, participad chicos Vamos ahora con la información del Real Madrid El conjunto blanco que ya tiene convocatoria para el partido Frente al Granada Club de Fútbol Una convocatoria en la que no ha entrado Karim Benzema El futbolista no se ha entrenado con el resto de sus compañeros Y causará baja para el partido frente al Granada La novedad principal de la convocatoria Es la entrada de la tasa en la lista Por lo tanto, Ancelotti ya tiene su lista de convocados Y no está Karim Benzema Un Carlo Ancelotti que también ha hablado en sala de prensa Le preguntaban por el tema de las rotaciones Y decía lo siguiente El técnico italiano Es verdad que he jugado muchas veces con los mismos Pienso que la gestión de la plantilla es buena Yo veo todos los días a los jugadores Por lo tanto, el entrenador del Real Madrid considera que la gestión es buena Y además ha hablado de Hazard sobre el Belga Afirmó Si Hazard no juega es porque el partido me pide a otro No por nada personal ni físico Las declaraciones de Carlo Ancelotti Y ojo también en el Real Madrid Porque según informan desde Sport Florentino Pérez está convencido De que se va a llevar a Erling Haaland Informan de que en el Real Madrid hay una confianza plena En que Haaland va a llegar al Santiago Bernabéu Y quieren juntar sí o sí a Haaland y a Mbappé El club blanco ha aprovechado este mes de enero Y la oferta ahora mismo sería la más potente Económicamente que tendría el futbolista encima de la mesa Aunque pese a ello el Barça no tira la toalla Y por cierto, si quieres estar al tanto de toda la actualidad Y la última hora futbolística No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita para no perderte ningún vídeo Victoria del Elche por 3-1 frente al Alavés Los ilicitanos remontaron el 0-1 inicial de José Lu Gracias a un doblete de Pere Milla Y un tanto de Fidel El Mallorca venció en Showmos Gracias a los goles de Salva, Sevilla y de Muriqui Que dieron la vuelta al tanto inicial de Alcaraz El Celta de Vigo venció por 2-0 Frente al Rayo Vallecano En Balaídos Importante victoria para el cuadro gallego Ya ahora mismo se estará disputando A la hora de que se sube este Post News El partido entre Osasuna y Sevilla Que podéis seguir en todas las redes sociales de Post United Noticias negativas para el Real Betis Porque Joaquín ha dado positivo en COVID-19 El futbolista que se encuentra con un buen estado de salud Ha dado positivo y causará baja con el equipo de Pellegrini Vámonos ahora hacia Inglaterra porque ha habido jornada de FA Cup Han jugado varios equipos ingleses Entre ellos por ejemplo el Chelsea Que sufrió para pasar de ronda Lo hizo con los goles de Azpilicueta y Marcos Alonso Frente al Plymouth Los Blues consiguieron vencer en los últimos minutos Y quepa para un penalti en la prórroga Goleada contundente del Manchester City en la FA Cup Ya está en octavos El equipo de Pep Guardiola que empezó perdiendo Gracias al 0-1 de Fabio Carballo Y acabó remontando y venciendo por 4-1 Con los goles de Gundogan, Stones y el doblete de Mare Y el West Ham también en FA Cup Sufrió y de lo lindo para vencer a un sexta división Ganó por 1-2 con gol en el 91 de Rice Y en el 121 de Bowen Y otro de los resultados importantes en FA Cup Es la goleada por 4-1 de Everton frente al Brentford Cambiamos de liga, cambiamos de país Nos vamos ahora hacia Italia Para hablar de la Serie A En la Juventus ha hablado a Allegri El técnico ha hablado además sobre Blahovic Lo ha elogiado en sala de prensa Dijo El club hizo un excelente mercado de fichajes Llegaron jugadores importantes Dusan ha marcado muchos goles Tiene unas características que nosotros no teníamos Junto a Haaland es el delantero centro Y al igual que Mbappé Más fuerte que hay hoy en día Los elogios de Allegri para Blahovic En la jornada de sábado en la Serie A Empate a nada, 0-0 Entre Roma y Genoa El Milan se llevó el derbi frente al Inter Lo hizo por 2-1 Remontando con un doblete de Giroud El equipo milanista Ahora mismo es segundo Y está tan solo un punto del Inter Que es el líder Aunque es verdad que el Inter tiene un partido menos Por cierto, el Milan ha acabado con la racha de imbatibilidad Del conjunto local Que estaba en 28 partidos sin perder en su campo Nos vamos ahora hacia Francia Nos vamos a la Ligue 1 Según han informado desde el Paris Saint-Germain Sergio Ramos se reincorpora a los entrenamientos del equipo Paris Si no, a mitad de la próxima semana Y a priori, noticia importante No llegaría al encuentro frente al Real Madrid Por lo tanto, el Camero causaría baja En Bundesliga venció el Bayern Que sigue el líder Con paso firme Lo hizo por 3-2 Frente al RB Leipzig Victoria bastante justa Por 3-2 del equipo de Lewandowski Y la respuesta del quiz de este post-news Es que el partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid De la temporada 13-14 Terminó con un resultado de 1-1 Este resultado finalmente le valió a los del Cholo Simeone Para levantar el trofeo de Liga ¿Lo recordabas? Y hasta aquí el post-news de familia Espero que os haya gustado muchísimo Si es así, dejad un like Suscribíos Activad notificaciones Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego, guajes Adiós